La Archidiócesis de Toledo tiene 139 misioneros por todo el mundo. Este domingo la Iglesia celebra el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, para recordar su labor y rezar por ella. El señor Arzobispo de Toledo nos invita en su escrito semanal para Padre Nuestro a llevar el Evangelio a todos. Cambia el Mundo es el lema escogido desde obras misionales pontificias para celebrar la próxima Jornada Mundial de las Misiones, este domingo 21 de octubre. En su escrito para Padre Nuestro, el señor Arzobispo de Toledo explica que debe ser un camino de preparación del mes misionero que ha convocado el Papa Francisco en octubre de 2019. Una oportunidad para renovar en todos, pero sobre todo en los más jóvenes, el compromiso misionero de toda la Iglesia. El Papa sabéis que cuando lo convocó estaba pensando también en el sínodo de los jóvenes, en el encuentro de los jóvenes. Es decir, el Papa ha querido que jóvenes y misiones estén inseparablemente unidos. ¿Y quién es la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza, la valentía, el entusiasmo para cambiar esas cosas? Los jóvenes. En su reflexión semanal, don Braulio Rodríguez advierte de que la palabra misión tiene muchos significados y que en el joven cristiano deben darse tres actitudes. La primera de ellas, anunciar a Jesucristo. La segunda, transmitir la fe y, por último, testimoniar el amor de Jesucristo hasta que se conviertan en discípulos misioneros, tal y como pide el Papa Francisco. El delegado episcopal de Misiones reconoce que Toledo es una diócesis eminentemente misionera, no solo por los 139 misioneros toledanos repartidos en diferentes lugares, empeñados en cambiar el mundo, sino por la entrega de donativos y la colaboración de todos cuando celebramos el Domón. No solamente los sacerdotes, sino que hay muchísimas religiosas, hombres y mujeres, laicos, más de 120 toledanos y toledanas trabajando en el mundo entero. Por tanto, Toledo, todos los pueblos, todas las comunidades, todas las pequeñas parroquias conocen, saben qué es el Domón. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Eucaristía con motivo del Domón en la Santa Iglesia Catedral Primada este domingo 21 de octubre a las 12 de la mañana.